Ok Shalom Primeramente Querida Toda Onda y Gloria Yehawah B'Hashem Yehawah Shai doble honores a los apóstoles de la Gran Pía de Molino Saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad en sinceridad y en caridad y también saludos a ustedes hermanas que están aprendiendo igualmente ustedes digo Shalom En esta lección vamos a entrar un poco sobre no tener ese espíritu de estar cómodo en este lugar porque el lugar de este país es muerte aquí en América la vibración que se empuja es todo para gozar la carne enseñan que solo tienes una vida que disfrutalo mientras lo tienes es el espíritu y la vibración que está empujando Babilonia y tenemos que como dice en segundo de Pedro bien rápido segundo de perdón segundo de Timoteo bien rápido dice aquí segundo de Timoteo 2 y 1 dice dice tú pues hijo mío esfuércese en la gracia que está en Mashiach lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú puedes sufrir penalidades que milita dice verso 4 es el punto ninguno que milita se entreda en los negocios de la vida es el punto uno que milita no se envuelve en los placeres de este mundo en los negocios todo lo que sucede alrededor de este lugar porque estamos militando estamos en una guerra espiritual como es la escritura nuestra warfare no es carnal nuestro nuestro milita nuestro milita no es este carnal es como dice en el libro de hechos 3 dice no hechos Amos Amos 3 Amos 3 y 3 dice andarán dos juntos si no no anduvieran de acuerdo si ustedes no están militando y no están de adentro de las palabras de Jehová Shem y Al Shai lo que va a entrar va a ser el mundo porque va a estar haciendo cosas del mundo estando con la familia o sea lo que sea con los amigos entre muchas mujeres solo puro party y no las doctrinas de este mundo se van a entrar adentro de ti o agarrando un buen trabajo y no o o una carrera o algo así las vanidades del mundo exactamente dice aquí bien rápido 2 Corintios 14 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Yehawo para la destrucción de fortalezas y una de las fortalezas que estamos destruyendo es la imagen que empuja a Babilonia el grande todo lo que va contra esta verdad o sea que estamos hablando contra la homosexualidad que esta rápida creciendo aquí en este país el adulterio adorarse a ídolos o más hasta aquí un ídolo preferido de aquí es el dinero ok la gente especialmente Israel ellos adoran el dinero ok es todo lo que piensan cuando llegan aquí y sacar las tribus norteñas viene a ser dinero igualmente Judá tiene sus videos de hip hop del rap eso atrae a la carne y es por eso como comenzamos aquí en 2 Timoteos 2 y 4 dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomo por soldado a fin tenemos que agradar a Jehová Shai haciendo estas cosas después lo que usted dice camina en el Espíritu y no cumplirías los deseos de la carne ok tengo algo para ti porque el hermano está mencionando que Isaacar y muchos casi todos los tribus de Israel eso es lo que sirven sirven es el dinero Mateo 6 y 24 ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará menospreciará al otro es lo que hacen estiman sus trabajos cuidando a sus familias dándole el amor a sus familias y no haya porque al fin del día este señor requiere un siervo que lo ama más que su familia dice si tú amas a padre o madre más que yo no eres digno para ser mi siervo y cuando dice amas más cuando dice si no odias tu familia y tu padre y tu madre no eres mi discípulo es lo que significa amar menos o amar más a ellos que a tus padres es el libro aquí de Hebreos 11 y 23 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vivieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés echó ya grande rejuso llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que es la nación de Israel que gozar de los deleites temporales del pecado ahí ve Moisés él tenía todo su madre o su madrasa era la hija de Faraón él tenía todo él tenía riquezas él tenía todos los deleites que él podía tener él dejó eso para sufrir con su pueblo y no andar en pecado y los ejemplos y eso fue por fe usted habla de fe es imposible agradar al Señor sin fe es el libro de Lucas 12 y 42 y dijo el Señor quien es el mayor don fiel el mayordom fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les de su ración no viene a ven y te va a dar la respuesta quien va a quien va a hacer a quien el Señor va a poner sobre este encargo cuando el reino se le dé se ha dado a él me y no a quien te va a decir en verso 43 dice bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así haciéndome básicamente estar en negocios y no leyendo su palabra afilándose su espada espiritual y no estar entre las pláticas empujando la palabra eso es lo que el Señor requiere el que confese su palabra porque va a dar testimonio a nuestro Señor y Salvador Yahweh Shai ahora este es aquí el libro de Hebreos 3 ah 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 verso 44 en verdad os digo que le pondrá sobre sobre todos sus bienes ese el Señor nos va a poner sobre sus bienes si hacemos su palabra me you know ah 49 dice mas si aquel siervo digiere en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas a los hermanos a los nuevos bebés que entran a la verdad eso de ahí está hablando sus criadas me y a comer y beber y embriagas embriagas embriagasarse me you know hey es como como es el mismo juicio que les va a llegar a la gente de este mundo me como dice como está escrito vendrán y va a ser como en los días de noe me van a estar comiendo y y y tomando me y no estando en fiesta y no porque porque y no porque no van a estar en su negocio me es es negociar hasta que yo venga me no es que dijo este el señor bueno llego aquí me yo vengo a ser la voluntad al que me envió me que es que es la voluntad que es este 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 andar de comer a sus este borrego o sus sus corderos me y no a sus ovejas es el trabajo es la labor de amor que que tenemos que hacer me es la que regrese Shiloh me así es la profecía me este 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 el ajuntamiento de la de Israel este va a ser hasta que llegue Shiloh man ca ca va a terminar aquí verso cuarenta y tres cuarenta y seis dice vendrá el señor de aquel siervo en día que que este no espera que este no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles y no y por y no porque en realidad me nosotros tenemos una gran responsabilidad me el señor nos enseñó esta palabra ah no nomás para que y no los condamos o o la pongamos debajo de una y no una almohada o una cama y no eh los enseñó esta palabra para hacer para que ser las este y no ah para traer el electo me si es me porque eh como comenzamos me si te si te si te involucras eh te involucras las cosas de este mundo me eh es mi que a dos y diez me este nuestro descanse me porqué porque está contaminado me tu te vas a contaminar y si y si empiezas este a este a meterte en las cosas este del mundo me que dice la escritura me este ah no ignoro esme que malas buenas obras malas conversaciones, corrupten buenas obras. Es mejor no involucarte en los placeres de este mundo y endurecer tu mente como Yahushalay te lo pidió. Ahora este libro de Hebreos 3 y 12 dice, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo y eso es lo que tenemos que analizar cuando estamos con los hermanos. Es por eso dice la escritura que más que el día se acerque tenemos que corregir y reprochar a nuestros hermanos, arrepentirnos para que no, eso no le pase, porque ese espíritu de ser incrédido viene porque andas mucho en tu carne, en el mundo. Dice aquí, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es por eso Moisés prefirió sufrir penalidades con su pueblo que andar en deleites con Faraón. Eso dice aquí, porque somos hechos participantes de Mashiach y Yahushalay con tal que detengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese mismo amor que tuviste en principio cuando escuchaste esta verdad, la tenemos que tener hasta el fin. ¿Qué dice la escritura? El que persevera hasta el fin, el mismo va a ser salvo. Entre tanto que se dice, si oiréis yo su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y mucha gente hace eso, endurece su oído y no escuchan la palabra de Yahushalay. Pero que creenme, así lo que hizo el Señor, porque si no, él le dará ojos para que vean y otros para que oigan y se convirtieran. Pero así no lo quiere el Señor. El Señor solo ora a Yahushalay, solo ora a los hombres que el Padre le dio a él, que es la elección. Dos tercios de Israel van a morir aquí en América, meh. You know? Junto con las otras naciones, meh. Junto con Esaú, meh. Ellos van a morir a pliegas, meh, nuclear, meh. Hambres, pestilencias, meh. Porque la predestinación ya está, ya está escrita, meh. Ahora, ¿Tienes algo más? No, tengo otro. Es la primera de Corintios 11 y 26, dice, Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga, meh. Y, you know, cuando nosotros rompemos pan y hacemos estas lesiones, estamos dando un testimonio por el Señor, meh, de que él murió por nosotros. Y lo estamos haciendo hasta que él venga, meh. You know? Es por eso que es bien como importante, meh. Estamos atrayendo al Señor a la vida, meh. Nos estamos enseñando cómo sale de por las palabras, meh. You know? So, so, hey, man. Es por eso que, you know, si no estamos en nuestro negocio, el Señor nos va, este, a, 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 a requerer un recompenso, meh. Y si, si, si estás tibio, meh, él te escrupirá de su boca, meh. All right? So, y el Señor prefere que estés, este, a, a, a caliente o frío. All right? Que estés tibio, meh. I've got another one from me. Yeah, I've got a bubble shot. Este es el libro de, um, se la aquí. Galatas. Galatas 6 y 5. Dice, ah, porque cada uno llevará su propia carga. Ah, no. Mejor voy a leer de cuatro. Ah, Galatas 6 y 4. Así que cada uno, ah, someta a prueba su propia obra, meh. Y que tienes que someter, ah, 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 tu, tu obra, ah, o se la aquí. Así que cada uno somete, ah, prueba su propia obra, meh. So, tienes que probar tu propia obra, meh. Lo tienes que someter sobre esa prueba, you know? Tienes que ver si, 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 realidad estás, este, ah, 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 entendiendo y, 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 no, ah, 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 empujando la palabra, meh. Uh-huh. You know? So dice, ah, ah, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro, meh. Para que tú mismo puedas decir, oh, yo entiendo esa palabra, y no, y y sé que estoy haciendo lo requerido para crecer, me. Porque ese es el punto, me, crecer. Y no, no mantenerte nomás en un lugar espiritual, me, y no tratando de agarrar el próximo paso, por decir, me. Y no, tienes que edificar y edificar encima de eso, me. Exactamente. Dice la escritura que tenemos que abundar en la fe, me. Creo que está en Colosenses. Dice que crecer en la fe, me, abundar constantemente, porque son ríos vivos, me. No, 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 no tienes que estar en un lugar espiritualmente, me. Tienes que pedirle que te dé ese crecimiento, me. ¿Ves? Aquí en verso 5, en verso 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga, y no, tienes que llevar tu propia carga, me. El que es insensato en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas en lo que lo instruye. Exactamente. Muy rápido de esta razón. Segunda Corintios 8 y 7, dice, por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en esencia, en toda solicitud, ¿ok? Y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia, me. ¿Y cómo vas a abundar en esta gracia, me? Primero, obviamente, si haubo Hashem Mishai, lo permite, me, pero tienes que ser diligente, me. Así es como vas a abundar, me. Constantemente, excluñando las Escrituras, ¿ok? Siendo tu, tu, fe, vista, ¿ok? ¿Cómo sientes tu fe, me? Haciendo la labor de amor, me. Quizás la Escritura, el Señor, no, no, no se olvide, olvidar, olvidará, casi, olvidará de nuestra labor de amor, me, que estamos haciendo aquí, me. Porque nuestro trabajo no es en vano. Ok. Vamos, para continuar aquí, rápido, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, esto también sagará. So, hey, toda la palabra, todo tu trabajo que has hecho, y no, por él, en fe, este, eso es lo que vas a sagarar, es sacarme. So, si estás, este, haciendo poquito, pues poquito se te va a llegar, me. Y no, y no, este, ayuda se te va a dar, me. ¿Y no? Y no, pero si haces abundamente, este, agarras abundosamente, continuará, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne, sagará corrupción, más, el que siembra para el espíritu, del espíritu, sagará vida eterna. Exactamente, porque, y como este, abunda ese espíritu, también el sufrimiento, que dice, en el primer de, de Pedro, bien rápido, si puedo, hermano, primer de Pedro, 4 y 1, porque eso va, junto a lo que estamos hablando, man, alright, primero de Pedro, no sé, son nuevas escrituras, man, y es que, esas escrituras, tienen como, extra, extra cosas, que, se pierde, ok, primero de Pedro, primero de Pedro, primero de Pedro, I just go over to, it's two scriptures, vamos a continuar aquí, este, el último dos, escrituras, verso 9, no nos canse, semos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, sagueramos, si no, si no, desmayamos, man, eso tienes que continuar, man, no te pongas débil en espíritu, man, como el hermano, el anciano, aquí en, en, en Great Millstone, Chicago, el Elder Barra, él dijo, man, dijo, este, tienes que recordarte, cuando, este, apenas, primero entraste en la verdad, y estabas comiendo, y comiéndome en todo, oh, que es esto, buscar esa palabra, y no, tratar de agarrar el tenimiento, él dijo, tienes que agarrar ese espíritu, y traerlo para atrás, you know, para ser estudioso en las cosas, man, you know, como dijo, Chicago, Salag, y se puede decir rápido, este, como el dijo, ah, va a venir ese tiempo, que mucha gente va, se va a levantar, y nosotros vamos a ser los que ocupan, para dar las respuestas, man, you know, dice la escritura, proverbios, man, que tienes que entrar, que entrar en ella, como, como una mujer, man, como tú, como hace el amor a una mujer, man, y dice que deja, deja sus pechos, este, satisfecharte, satisfecharte, como dice, you know, so, hey, hey, got ravished, bro, si lo puedo agarrar, porque no lo dije tan mal, proverbios 5 y 19, bien rápido, y así es como tienes que ver esta verdad, man, es una mujer, man, la sabiduría es representada como una mujer, man, así como ustedes planean a tirarse a una vieja, man, en su tiempo, este, a, 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 así tienes que, este, este, el éxito, yeah, you know, bueno, aquí lo agarrar el proverbio 5 y 19, dice, como si sierva amada y graciosa gacela, sus garicias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, recrete siempre, man, en su amor, en inglés se escucha más este, más timo, más este, intimate, íntimo, pero, exactamente lo que quieres hacer, tienes que estar íntimo con esta verdad, man, no nomás este, abrir el libro, leer, man, y decir que ya estudiaste, man, tienes que, tienes que entrar en esto, man, como si, si fuera una mujer, man, y en realidad si es una mujer, man, la sabiduría es, y se llama la sabiduría, you know, a tu hermana, man, you know, o una que está cerca de ti, man, you know, no voy a acabar aquí, verso 10, Gálatas 6 y 10, así que sigue, si según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los que, a los de la familia de la fe, man, you know, no se cansen en hacer lo bueno, y este, y sembrar al espíritu, man, no sembrar a la carne, man, no siempre le puedes dar todo lo que la carne quiere a la carne, man, es por eso que ayunamos, es por eso ponemos nuestros cuerpos en subjetación, para, para, you know, aunque el cuerpo se haga como flojo, lo haces, lo pones en subjetación a leer, man, o entrar a la palabra, man, right, porque la carne quiere ser perrososo, man, no quiere trabajar, dicen en el libro de, en el diásticos que, un hombre que es perrososo, va a ser comparado con una piedra, este, sucia, man, you know, cochina, alright, algo que no es, de Yeháhu B'ashim Yashay, so, es primero de Pedro, 4 y 1, dice, puesto que Yeháhu Shay ha padecido por nosotros, en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, man, nosotros tenemos que padecer de nuestra carne, man, que dijo el apóstol Pablo, man, que yo mortifico los miembros de mi, de mi, de mi cuerpo, man, diario me muero, dice, para que, este, cada día, este, se, crea, crece un nuevo, hombre cada día, man, creciendo en, en, en el espíritu, dice, pues, quien ha padecido en la carne, también, con el pecado, man, y, por qué, porque cuando tú estás, este, sufriendo en la carne, man, no estás pensando, en, 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 cosas que, en, en, en la carne, man, en, en pecado, estás, este, este, piendo a Yeháhu B'ashim Yashay, que, que, que te fortalezca, man, you know, I got this last one, come back, show, este es el libro de Romanos 10 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero en la boca se confesa para salvación, you know, solo tienes, tienes que confesar esas palabras, man, porque nosotros confesamos, uh, lo que está escrito para la salvación, man, eso, eso es lo que nos llega a la salvación, you know, no sabiendo esta verdad y es, y no haciendo nada con eso, man, you know, tienes que hacer lo que tienes que hacer, man. Es que es, no en la escritura más, you know, terminales Hebreos 11 y 13, you know, conforme a la fe, muriendo todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, ahí serán hombres del pasado, man, que ellos, ellos no vieron la tierra prometida, man, pero, hey, tenían su fe, man, así como Moisés, él dice que, que estaba completamente convencido que todo lo que Jehová Shí Miao Shá prometió y lo iba a cumplir, man, y eso, y después de la escritura dice, man, somos salvos por fe, man, man, dice, conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, man, y ese es el pensamiento que tenemos que tener, man, ser peregrinos, man, extranjeros en la tierra, man, porque tienes que recordar que nosotros estamos aquí en América, man, como esclavos, man, cuando los conquistadores vinieron a robarnos la tierra, este, los convertimos en siervos para Esaú, man, man, el Judá vino aquí en barcos, man, man, alejados de la tierra prometida, man, a qué, a servir servidumbre, man, eso es nuestro descanso, man, porque el reino no ha llegado, man, dice la escritura, hasta que Israel sea alabado, man, tenemos que, este, no darle descanso al Señor, man, día y noche, man, vigilar, man, al vertir nuestra gente, man, hacer esas atalayas, man, porque el diluvio y la destrucción todavía no ha venido, man, eso todavía tenemos que estar, en nuestra mira, man, velando y viendo las profecías, man, hasta que el Señor regrese, man. All right. I got one. Okay. Esta es segunda de Esdras, ah, dos y cuarenta y seis, y yo torné a preguntar al ángel, ¿Quién es aquel mancebo que les pone las, las coronas y les da las palmas en los manos? Y respondí, respondiendo, me dijo, este es el Hijo de Dios al cual ellos confesaron en el mundo. Ellos confesaron en el mundo, me dice el punto, man. dice escritura que no, no, no son avergonzados a, a, a declarar nuestro Salvador, man. Claro. No. O sea, estamos conversando la medida, la venida de la destrucción de América, y liberamiento de su gente, man. All right. Para acabarlo, dice, me lo confesamos. Entonces, yo comencé a magnificar, a magnificar a los que habían estado fuertes por el nombre del Señor, Yahawo Ba'ashim Ya'o Shai, man. You know? Porque el punto ahí también es que, um, tienes que estar fuerte por el nombre Yahawo Ba'ashim Ya'o Shai, man. Porque con, con cada nombre viene una doctrina, man. You know? Matter of fact, bien rápido, puedo agarrar, uh, Primar de Juan Selaki. I'm just being real quick. Yeah, man, porque, como lim, con la escritura que, que este, comenzamos, man, dice que, uh, tú, tú puedes sufre, perdón, como un buen soldado de Yahawo Shai, Mashiach, man, según Pedro 2 y 3, es, 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 hombres que, este, que se, 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 se pararon fuertes, man, endulcieron todos, este, pasaron por toda la prueba, man, por el amor de de Yahawo Shimao Shai, man. Right, como está diciendo, él viene con una doctrina, man, y si vienen en el nombre de Jesús, o de Jehová, ese viene con otra, diferente doctrina, man, en esa doctrina, dice que los gentiles pueden ser, uh, gentiles diciendo, uh, de las otras naciones pueden ser salvados, you know, que el señor es un dicho hombre blanco, you know, este, viene con muchas mentiras, man, es por eso que tienes que estar fuerte, en el nombre de Yahawo Shimao Shai, man, y no, porque él viene con todo un diferente espíritu, man, y como aquí dice en segunda de Juan, uno y diez, si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibas en, recibáis en casa, ni le digas, bienvenido, man, so, ni le des este, uh, un saludo, man, no le digas, oh, que paz estés en ti, o, o, que el señor en el nombre esté en ti, o nada de eso, man, porque, un saludo a mí, y, 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 no, síguenle, no, yeah, saludo a mí, porque dice que tienes que estar a paz con todo hombre, man, you know, pero, you know, no dándole bendiciones, man, porque sabiendo entendimiento, si ellos no tienen esta doctrina, de Yahawo Bashi Mi Auschai, entonces están maldecidos, man, y, y, y al fin del día, el señor tiene el propósito para matarnos, man, matarlos, right, y si alguno, otro viene empujando otra doctrina, deja hacerlo anatema, man, anatema es siendo sido maldecido, man, man, exactamente, man, es por eso que es bien importante que nosotros como los profetas, no hemos que estar afilando nuestras espadas espirituales, man, porque tenemos a la doctrina del señor, man, porque en el tiempo de la angustia de Jacob, man, esta ciencia va a reinar, man, y también tenemos que poder combatir a los burladores que vienen y se burlan, man, para enseñar que el señor nos dio la lengua que nunca, que nadie puede decir sobre, man, el genio, man, you know, so, y, este video fue, you know, edificante, man, you know, por espíritu poder, yajau, bahashim, yayoshai, de nuevo, vamos a doble, toda honra y alabanza, a yajau, bahashim, yayoshai, doble honores a los apostoles de la gran pie de molino, y saludos a ustedes hermanos y hermanas, y, no, estén picando y enseñando esta verdad, man, sensibilidad entre los cuatro vientos del mundo, y esta la otra, las vamos a ver, Rushel. Rushel. Rushel, y a bah, bah, Bah. y œ